Esto que se anunció y se firmaron los convenios, son los tres proyectos que tiene el municipio en inversión en obra vial dentro del Fondo de Infraestructura 2020. Son tres proyectos que suman una totalidad de 45 millones de pesos, tanto fresado y recapado por una parte, son 19.000 metros cuadrados, por otra parte baché de hormigón por 4.500 metros cuadrados y micro bacheo, o ese bacheo que estamos haciendo en cooperativas como el que tenemos acá atrás, por otros 4.400 metros cuadrados. Digamos, lo que acá estamos planteando es darle una continuidad a lo que venimos haciendo desde el principio de año, donde sumamos más de 80 millones de pesos en inversión con fondos propios, todo realizado por administración, o sea, esto significa con personal municipal, con equipamiento y maquinaria municipal, y estos tres proyectos vienen a sumar al mismo esquema. ¿En cuanto a la inversión, cuándo se podrán ejecutar estos fondos? Bueno, apenas llegue el anticipo financiero, ya vamos a iniciar el proceso de ejecución y de certificación. Ahora, como te decía, el realizarse por administración, la particularidad que tiene son dos beneficios para nosotros muy importantes. Uno es que generamos un ahorro al no tener que hacer contratación por terceros y eso nos permite ser más eficientes en el gasto y poder optimizar más los recursos. Y por otra parte, el evitarnos tener que licitar estas obras nos genera mayor rapidez para iniciar los procesos. O sea, esto que vemos acá atrás, ya estamos en ejecución y entonces se le va a dar una continuidad a estos trabajos. ¿Ya está diagramado el plan de obras? Sí, el trabajo que se consensuó, se elevaron los proyectos y se aprobaron. Son, bueno, los metros cuadrados que te contaba. Van a estar dados en distintos barrios de la ciudad. Por supuesto, siempre con la posibilidad de que la inspección de obra haga las modificaciones y el ministerio los acepte. Pero bueno, van a estar distribuidos en distintos barrios de la ciudad donde ya sea los pavimentos lo necesiten y sea de acuerdo al tipo de obra que se puede hacer. Gracias.